Feliz, feliz de regresar hace muchos años sin haber vuelto y le traje al monstruo lo que le guste. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos. Regresar después de otros años es una emoción muy grande. Indiscutiblemente es Niña del Mares, festival de festivales. Estamos llegando a la Quinta Vergara, estimado que un gusto de verlo nuevamente. Carlos Vive, te damos la bienvenida a este anfiteatro maravilloso. ¿Cómo te va? Muy bien. Por favor, te acompañamos hasta tu camarín. No, pero muy contento, muy contento. Me dicen que está Cecilia, un loco. Cecilia, acaba de hablar de nosotros que te vino a ver. No, no, no. Ya, ya. Ahora sí, no hay manera que yo cante mal hoy. No hay forma. Carlos, es tu segunda vez en la Quinta Vergara. Cuéntame cómo es este reencuentro desde el 96 que nos pisas este escenario. Bueno, claro, es la segunda vez cantando porque vine en el 98 como bravo, sí. Y de esta manera con la oportunidad que tengo de cantar para las canciones es la primera vez. Así que, ¿qué te puedo decir? Muy agradecido, muy complacido, muy orgullo. Vamos a dejar la energía todo arriba del escenario. Todo, todo arriba. Sí, no, no, no. Es una belleza señora. Ahí está. Saluden a Carlos Vives. Todo el mundo lo estamos acompañando hasta su camarín aquí en la Quinta. Carlos, la gente está ansiosa por corear todas tus canciones. Miren el mensaje. Miren el mensaje de Colombia. Miren el mensaje. Miren el mensaje. Viene con toda la energía, Carlos. Un mensaje para la gente que está esperando tus temas. Mira, gracias, gracias por esta oportunidad. Estoy feliz de poder cantar para los Viña Marinos. Sí, Viña Marinos está perfecto. Viña Marinos. Es la oportunidad de agradecerle al público de Chile que a nuestro regreso hayan apoyado nuestro disco y tengamos esta oportunidad. Así que para ellos todos. Muy bien. Para ustedes todos esta noche. Bueno, Carlos Vives en backstage. Un abrazo. Todo el éxito del universo. Que te vaya muy bien. Churro. Oye, tú siempre estás bien acompañado. Carlos Vives en backstage. En 2014. Ven y vive la emoción dice la canción y toda la energía maravillosa de la Quinta Vergara sigue aquí en Viña 2014, Carolina. Lo que viene ahora. Lo que viene ahora es un suceso internacional. Un artista, tengo que decirlo, guapo y visionario, por supuesto, porque rescató la mejor expresión artística de todo Colombia. Claro. Un artista al que la música le fluye al mismo tiempo que la sangre. Un intérprete que ha impactado la música latina. En Viña del Mar, en Viña 2014, recibimos, vamos juntos a Carlos Vives. ¡Vive! ¡Eso! Compatir Atmako. Compatir AtmosICH. El Mato Compatir AtmosICH. Pボ Trojan Exniejado del Mar de Jair Colombia En Trazer, agotar el Almejúrcoins y relaciones ilumina. Gracias por ver el video. 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 Que anda loco por su amor. Dani Cano, de Montería, Córdoba, Caribe colombiano. Monstruo, 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 déjame entrar. Déjame entrar. Gracias por ver el video. Que no caliente. Déjame entrar. Déjame entrar en tu mirar en tu mirar. Cuando contigo. Déjame entrar en tu mirar. Más fuerte. Déjame entrar en tu mirar. Déjame entrar en tu mirar. Déjame entrar en tu mirar. Ay, 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 onwards. ¡Ay, la, 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 la! Gracias, Viña, por no olvidarnos. 15 años después, estamos de regreso. Muchas gracias. Hoy cumple años, mi compadre Gidio. Hace 20 años, lo conocí trabajando con él en una serie de televisión. Cumplimos 20 años que nació nuestra provincia. Mi compadre Gidio representa lo mejor de las acordeones de Colombia. Y quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso. No se acerque mucho al monstruo que lo muerde, patrón. ¿Vamos, bueno? Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos En tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años Y esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recorre el viviendo de aquellos tiempos de carito Ella era una bis de Boston que daba clases en la escuela Y le gustaba el español y aunque vos hablé de a poquito Tenía esos ojos bonitos y hablaba muy bien por ella Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo lo sé Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo lo sé Y if you don't be like that, now listen to me, you will pay attention You need to write in English, more perfected paragraph And tell me what do you learned only to Aprender to be thankful, get your hero Remember not in accordion Until you finish, then walk your heart Y me daba una sonrisa Yo me quedaba loquito Y después en el examen Lo ponía todo al revés Carito se fue del valle Yo la recuerdo cantando Porque me dejó muy triste Y para su tierra se fue Carito me habla en inglés Qué bonito se ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Carito me habla en inglés Qué bonito se ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé 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 Como baila Chile la cumbia Vamos monstruo al viva con la cumbia Arriba las manos y no es un asalto 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 ¿Cómo te miro? Tengo tu foto en la pared En el reloj marcan las 10 y tengo frío ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar Como suspiro, solo te puedo imaginar Ilusionada por llegar al paraíso ¿Cómo estarás? Pongo la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te voy a encontrar Con tu vestidito de costel, tu carita encantadora Y tu puertito angelical Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano Se oye la orquesta final Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo, ¿cómo te miro? Cuando cantas y te apartas de mi lado ¿O prefieres que bailemos abrazados? Y comprender que eres la luz en mi camino Sin un respiro Yo no te dejo de pensar Ya nada puede separar nuestro destino ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te voy a encontrar Con tu vestidito de costel, tu carita encantadora Tu cuerpito angelical Ya se ven las luces del lugar Tú me llevas de la mano, se oye la orquesta final Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo, ¿cómo te miro? Cuando cantas y te apartas de mi lado ¿O prefieres que bailemos abrazados? Y comprender que eres la luz en mi camino Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Cuando cantas y te apartas de mi lado ¿O prefieres que bailemos abrazados? Y comprender que eres la luz en mi camino Que emoción tan grande Verlos bailar, cantar Tengo unos churros espectaculares Yo no puedo creer que está Cecilia Boloco en este concierto Que esté Paloma San Basilio aquí cerquita Que casi la puedo tocar ¡Wow! Ya, ya, ya tengo los premios que quería Ya Ustedes verán Yo les voy a contar una historia Cuando nuestros antepasados españoles Llegaron por primera vez a América La primera ciudad en el continente Fue la ciudad donde yo nací En el Caribe colombiano, en Santa Marta Habían tantos indios Tocando un instrumento Cuyo nombre original americano es Quizzis Claro, cuando los españoles escucharon por primera vez los Quizzis Eran tantos indios tocando esto, Paloma, tantos Que ellos pensaron que eran gaitas Claro, porque el aire nunca faltaba Y los llamaron así, gaitas Hoy los que tocan este instrumento en mi país son gaiteros Importantes, gaiteros de San Jacinto Sino Y los que tocan este instrumento en mi país Tocando un instrumento en mi país Sonido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y hay cosas con el verde, el verde, el verde así que a no ver Miradla, miradla que linda es, linda es, linda aquí se le ve, se le ve Se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene maite Y ahí llego yo, y ahí vamos a ver, como hay cosas con el verde No me pregunten cuando me vuelvo, si a mí me sigue gustando por donde soy Que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la cancalejo Soy pacífico, soy caribe, que son damanas, jugo a fútbol con el pibe Quiero gritarlo, lo voy a hacer, mi papá leque Llego yo, y ahí vamos a ver, vamos a ver como hay cosas con el verde Con el verde, y el verde así que a no ver Hoy llego yo, y ahí vamos a ver, como hay cosas con el verde ¡Vamos! 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 Leandro Díaz, clásico juglar de nuestra música vallenata. Para todas las chilenas. Un mediodía que estuve pensando. Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía. Y como nada tenía la aprovecha en el momento. Y como nada tenía la aprovecha en el momento. Y este paseo es de Leandro Díaz. Este paseo es de Leandro Díaz. Pero parece de Emilianito. Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parece chovío. Y era que estaba en el río pensando en Matintelina. Y era que estaba en el río pensando en Matintelina. How had learned? Casi綿 está. P telescope Oswalikali Estar bien están altos. Quinta página entrela. Este sentimiento se hizo más grande Este sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El reyocando de los turpiales Me acompañaba en esta canción Canción del alma, canción querida Que para mí fue su rime Al recordarte, batirte Sentí temor por mi vida Al recordarte, batirte Sentí temor por mi vida Si ven que un hombre llega a las aguas Si ven que un hombre llega a las aguas Coge camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Y es elegante Todos la admiran y en su tierra Tiene fama Cuando Matilda camina Hasta sonríe la sabana Cuando Matilda camina Hasta sonríe la sabana ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¿Cómo anda el monstruo? ¿Calentando ya? Después de mí vienen más colombianos esta noche Nuestro folclor Nuestra música urbana Muchas gracias Chile ¿Cómo ser tu amor eterno, Viña? ¿Cómo? Como acercarme a tu boca ¿Cómo sentir de tu labioso fuego en mi piel? ¿Cómo ganarme tu mirada? ¿Cómo pedirle a tus ojos que miren por mí? ¿Cómo ser tu dulce cuento? Una señal en tu cuerpo ¿Cómo ser miel en tus labios? Y renacer de tus manos Quiero ser tu amor eterno ¿Cómo ser tu caramelo, tu fuerte deseo? Razón de tus besos que nacido adentro Caricias escritas de rojo deseo Las cosas secretas de tus pensamientos Ay, la, 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 la Quiero ser tu caramelo Ay, la, 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 la Quiero ser tu amor eterno Cómo sentirte enamorado, cómo pedirle a tu almohada lo que hable de mí Cómo ser sueño entre tus sueños y despertar en un beso que no tengas fin Cómo ser dulce cuento, una señal en tu cuerpo Cómo ser miel en tus labios y renacer de tus manos Cómo ser tu caramelo, tu fuerte deseo, razón de tu beso que ha nacido de él Caricia escrita de rojo deseo, la cosa secreta de tu pensamiento Brotar desde el suelo, subir hasta el cielo, volando en la sala de un amor inmenso Pintar de tus labios el azul del cielo, jurarnos por siempre en el tramo de tres Ay, 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 ay Como ser tu caramelo, tu fuerte deseo Razón de tus besos que has nacido adentro Caricias escritas de rojo deseo Las cosas secretas de tus pensamientos Rotar desde el suelo, subir hasta el cielo Volando en las alas de un amor inmenso Pintar de tus labios el azul del cielo Jurarnos por siempre nuestro amor en el cielo Quiero ser tu caramelo Quiero ser tu amor eterno Quiero ser tu caramelo Quiero ser tu amor eterno Quiero ser tu caramelo Abagazo, mamá, la aborra tu vida me la señora Quiero ser tu caramelo, mamá Quiero ser tu caramelo, mamá, la aborra tu vida me la señora Quiero ser tu caramelo, mamá, la aborra tu vida me la señora Quiero ser tu caramelo La señora Melissa Flomin Y bagué, Colombia Y bagué, Colombia No me están extrañando que los salude Que siempre que tengo la oportunidad de darle las gracias por todo el cariño de tantos años Ustedes saben para quien trabajo Ustedes saben para quien trabajo Muchas gracias por las banderas Y gracias por servirle a Chile Muchas gracias Colombianos Yo no sé Tú eres hermosa Cecilia Y esos pelados son preciosos Son preciosos Para aquellos amigos que no nos olvidaron Es esta canción que vamos a cantar Pero para las nuevas generaciones que nos han conocido con corazón profundo Estoy muy orgulloso de conocer niños, de conocer juventud Que nos oyen por primera vez Con nuestro trabajo más reciente Esta canción hace 20 años Cantaba con mi compadre Gidio ¿Dónde estabas tú hace 20 años? Ay Dios mío ¡Suscríbete al canal! Compadre Ramón, compadre Ramón Le hago la visita pa' que me acepte la invitación Quiero con afecto llevar al valle cofres de plata Una bella serenata Con música de acordeón Una bella serenata Con música de acordeón Con notas y con folclor De la tierra de la hamaca Y acompáñenme Y acompáñenme A un collar de cumbia San Jacintera llevo en mi canto Con Adolfo Pacheco Y un viejo son de Toño Fernández Y llevo una hamaca grande Más grande que el cerro de Maco Y llevo una hamaca grande Más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vallenato Me siento semilla Carme Más grande Cafe O Mira Más grande Yo conseguiré, yo conseguiré, yo conseguiré A un indio faroto y su vieja gaita que solo cuenta Historias sagradas que antepasados recuerdos esconden Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Que también tiene leyenda, guarda de Francisco Alonso Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Que también tiene leyenda, guarda de Francisco Alonso Que también tiene leyenda, guarda de Francisco Alonso Y acordate moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día a la virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día a la virgen Para él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Para que va él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¡Eso! ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Bonito y chumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nací en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nací en los cardonales ¡Bien! Yo tengo un recaudo grosero para Lorenzo Miguel Yo tengo un recaudo grosero para Lorenzo Miguel Que él me trató de embustero a mí Si más embustero es él Que él me trató de embustero Si más embustero es él Ay, me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Egidio, a mi no me lleva Porque no me da la gana Ay, Egidio, a mi no me lleva Porque no me da la gana Yo estaba bromeando compadre ¿Dónde卵 videos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿There fallo nostagua Es decir Barbe Fin Los section Un � Moralito, moralito se creía que era a mí que la mimi iba a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó bailar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó cantar, le cayó la gota fría Y al cabo en la compartida, el tiro le salió mal Y al cabo en la compartida, el tiro le salió mal ¡Vamos, viñamarinos! ¡Arriba! ¿Cuál es el festival de festivales? ¡Viva! ¡Viva! Perdona, compadrito, si lo insulté, ¿vale? Esa fue la presentación de Carlos Vives Aquí en la Quinta Vergara Un artista que con su música celebra cada minuto de la vida Y esta de la noche, una noche maravillosa Donde ha bailado toda la Quinta Vergara Un show vibrante y colorido Un artista que encarna la calidez del pueblo latinoamericano Escucha a este público Porque esta noche, la Quinta Vergara te premia Carlos Vives con antorcha No, con gaviotas de plata para Carlos Vives ¡Viva! 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 Miren como su compadre Gidio la abraza Porque todos se están haciendo así con las manitos Así con las manitos Una gaviota, la más importante Para el talento, para la música, para el regreso Y para el reencuentro del señor Carlos Vives En Viña del Mar hay gaviota de oro Este es el reconocimiento de la Quinta Vergara para ti Carlos Porque nos ha hecho bailar Nos ha hecho emocionarnos, cantar La Quinta Vergara hoy día saltaba por ti, por tu música Por tu sencillez, por tu humildad Y quiere seguir bailando Por supuesto ¿Quiere seguir bailando? Sí Dejamos sobre este escenario nuevamente a Carlos Vives Para mi hija Lucía Que quiere cantar Y está en Puerto Rico Para Carlos, mi hijo mayor Para Pedro, mi hijo más pequeño Para Elena, mi princesa Es por ustedes Es por ustedes, gracias 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 Hoy encontré una foto de los dos Dentro de un corazón Posando en la estación Te busqué en un viejo tocadico Y aquella canción Que tanto te gustaba Hoy la nostalgia me apretúa el alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar Porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo No sabía distancia Y los besos que tanto nos dimos Fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida Y alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo Para no dejarla Regresar a mi pueblo Por el camino viejo Recoger mis pasos Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa Como regresa el viento Volver a abrazarte Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Hoy rebusqué de nuevo el corazón Y me encontré tu amor Sentado en el sillón Recordé la sal de tu dolor Por la grande y al adiós Llorando nos amamos Hoy la nostalgia me apretúa el alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar Porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo No sabía distancia Y los besos que tanto nos dimos Fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida Y alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera Hoy quisiera devolver el tiempo Para no dejarla Regresar a mi pueblo Por el camino viejo Recoger mis pasos Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa Como regresa el viento Volver a besarte Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a mi pueblo Por el camino viejo Recoger mis pasos Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa Como regresa el viento Volver a abrazarte Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Empezar de nuevo Empezar de nuevo A bailar A bailar ¡Gracias! 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 Por la paz en nuestra América! ¡Gracias! 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 Por la paz en nuestra América! Quiero verte sonreír, quiero darte mi canción Y en una tarde de abril quiero regalarte el sol Un suspiro de jazmín, un pedazo de acordeón Quiero regalarte un son y mil besos para ti Quiero que tus sueños y los míos se encuentren en el tiempo Quiero ser tu pensamiento y quiero ser Y encontrarte cuando el sol se oculte allá detrás del cerro Descubrirte con mis besos y entregarte el corazón Quiero regalarte un son y mil besos para ti Tantas promesas de amor que mi última canción Yo voy a hacerla para ti Y sembrar en tu jardín una íntima ilusión Voy a pedirle a Juan Luis una abeja y un panal Para poder endulzar esas tristezas que hay en ti Quiero que tus sueños y los míos se encuentren en el tiempo Quiero ser tu pensamiento y quiero ser Y encontrarte cuando el sol se oculte allá detrás del cerro Quiero libertarte con mis besos y entregarte el corazón Y sembrar en tu jardín una íntima ilusión Quiero verte sonreír Estoy buscando, quiero que vuelvas Él me ha dejado aquí, solo en la selva Te estoy buscando, quiero que vuelvas Él me ha dejado aquí, solo en la selva Yo te estoy buscando, quiero que vuelvas Él me ha dejado aquí, solo en la selva Yo te estoy buscando, quiero que vuelvas Él me ha dejado aquí, solo en la selva La lairá, la lairá, quiero regalarte un sol La lairá, la lairá, y sembrar en tu jardín La lairá, la lairá, una íntima ilusión La lairá, la lairá, quiero verte sonreír La lairá, la lairá, la lairá, una íntima ilusión La lairá, la lairá, la lairá, la lairá, una íntima ilusión La lairá, la lairá, la lairá, la lairá, una íntima ilusión La lairá, la lairá, la lairá, la lairá, la lairá, una íntima ilusión La lairá, la lairá, la lairá, la lairá, la la lairá, una íntima ilusión Quiero verte sonreír, quiero verte sonreír Para el país del realismo mágico Que me dio una herencia musical de la que me siento orgulloso Nuestra tierra del olvido Muchas gracias niña, gracias Chile Ya estamos completos Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Como naufragan mis miedos Si navego en tu mirada Como alertas mis sentidos Con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña Como me mueves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Para que mi vida pongas sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Para que mi vida pongas sin tu amor Yo me muero Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que mi vida pongas sin tu amor Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que mi vida pongas sin tu amor Yo me muero Más que mi vida pongas sin tu amor Yo me muero 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 Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero 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 Tú tienes la llave Tú tienes la llave Tú tienes la llave de mi corazón 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 ¡A la ley, la ley, la ley! ¡Gracias! ¡Gracias por esta tremenda presentación! Así con la despedida de Carlos y de todos sus músicos nos despedimos de él, de su show, de su reencuentro con todos los premios que se lleva, con todo el cariño del público porque nos preparamos Carolina, preparamos el escenario para recibir al artista chileno toda la fusión de sonidos de Jefe! Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí en el festival de los festivales en Viña 2014. Quiero mandarle un gran saludo y por favor vean este show lo van a disfrutar muchísimo, se lo aseguro. ¡Gracias! Invitados, cuerpo de baile, todos los éxitos que tengo y Canciones Conocidas, ahí está, para ustedes dedicadas. ¡Adiós! 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 Clásico de la música en el mundo, Rod Stewart. El renacer de un artista en el humor, Gigi Martin. La despedida de una voz que nos ha hecho volar, Paloma San Basilio. El sonido de una tradición chilena, la Sonora Palacios. Mañana jueves 27 de febrero, 21.45 horas. Y otro regalo más para Backstage, Carlos Vives, un triunfador de La Quinta, que lo dejó todo en el escenario. Carlos Vives, ¿cómo te sentiste? Mira cómo estás, hombre. No, 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 muy contento, muy complacido. No, 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 qué oportunidad tan grande nos han dado. Disfrutar de este público es algo increíble. Y yo también le agradezco a todo el público chileno por no olvidarnos en estos años, por apoyar nuestro disco de corazón profundo de la manera como lo hicieron. Y de traernos de regreso. Y a mis hermanos colombianos que nunca me olvidan, que siempre nos acompañan, que les encanta bailar, que forman parte de esta banda. A ellos muchas gracias. Carlos, nos contagiaste realmente de una alegría infinita, junto a la esencia de todo el vallenato colombiano. La gente te premió con todo lo que se puede aquí en Viña del Mar. ¿Qué les quieres decir? No, yo les doy las gracias. Estoy muy emocionado porque es la oportunidad de enviar un buen mensaje. Había muchos niños cantando mis canciones. Eso es una felicidad muy grande. Nos hace sentir vivos, nuevos, ¿no? Yo no pensé que iba a ser cuando escribí la canción de Volvían a Ser. No pensé que iba a ser como tan así, ¿no? Bueno, y tan emotivo. Vimos banderas de toda Latinoamérica. Me voy a cambiar los pañales. Ya vengo, no mentiras. Banderas de toda Latinoamérica y tú, por supuesto, la tierra del café del guarito y los ajíaco de Colombia. No, por favor, tú sabes, yo trabajo para ellos hace 20 años. En los momentos más difíciles para mi país, nos llevamos esa bandera y esa música por todas partes, hablándole al mundo de otra Colombia, de una gente que vale la pena ahí, de la que no se hablaba, ¿no? Carlos Vives, muchas gracias por esta maravillosa noche que nos entregaste, que nos hiciste disfrutar y esto ha sido... No, 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 el monstruo estuvo maravilloso y me acompañó mucho y ellos hicieron todo el trabajo, la verdad. Gracias a ti. Era muy fácil cantar ahí, era muy fácil. Esto ha sido el gran fe en Viva, Carlos. Gracias.